¡Tom, la grúa! ¿Estás entrenando esta mañana? ¡Wow! Realmente estás sacando músculos, Tom. ¡Ahí está Lily regresando de la escuela! ¡Ahí va Ethan saliendo del sitio de construcción! ¡Es un montón de rocas que tienes ahí, Ethan! ¿Vas al vertedero? ¡Oh no, Ethan! ¡Una de las rocas cayó y golpeó el parabrisas de Lily! ¿Lily, estás bien? Mientras estés bien es lo que realmente importa. ¡Busquemos a Tom! Él te remolcará al garage para arreglarte. ¡No puedes conducir averiada! ¡Tom! ¡Ethan estaba llevando piedras al vertedero! ¡Y una de ellas cayó de su camión y golpeó a Lily! ¡A ella se le rompió el parabrisas! ¿Nos ayudas? ¡Ajá! ¡Lily, Ethan! ¡Tom está aquí para ayudar! ¡Vamos al Grat! ¿Qué hacemos primero, Tom? Tienes que quitar los limpios parabrisas para llegar al cristal roto, ¿no? ¡Genial! Succionando sale de inmediato. ¡Hm! ¡Hay un montón de parabrisas para elegir, Tom! ¡Ah! ¡Ese se ve genial! ¡Un parabrisas nuevo, brillante y limpio! ¡Y espejos limpios! ¡Espera! ¡Eso no se ve bien! ¡Oh, Tom! ¡Te equivocaste, loquito! ¡El limpio parabrisas estaba al revés! ¡Estás lista, Lily! ¡Todo gracias a Tom! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Tom, la grúa! ¡Hola, Tao! ¡Bienvenido a AutoCity! ¡Es agradable pasar el día recorriendo una nueva ciudad, en vez de dar vueltas en tu ciudad natal! ¡Sí! ¡Explorar es siempre divertido! ¡Es la pastelería de Carrie! ¡Ella hace delicias! ¡Ese es el parque de AutoCity! ¡Es un gran lugar para jugar! ¡Cuidado, Tao! ¡Oh, no! ¡Has caído en un bache! ¿Estás bien? ¡Espere aquí! ¡Haremos que Tom te ayude! ¡Tom! ¿Estás aquí? ¡Tao el tuk-tuk está de vacaciones en AutoCity! ¡Y cayó en un hoyo! ¿Puedes ayudar? ¡Él es Tom, la grúa! ¡Va a sacarte de ahí y arreglarte, Tao! ¡Mmm! 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 ¡Oh, qué bueno! ¡Los chicos están aquí para arreglar el bache! ¡Mmm! ¡Tom te llevará al garache ahora! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¿Qué harás primero, Tom? ¿Reemplazar el eje? ¡Ahora poner un neumático nuevo! ¡Aquí hay neumáticos! ¿Está bien este? ¡No! ¡Es demasiado grande! ¡Tampoco es bueno! ¡Es para una bicicleta! ¿Qué hay de este? ¡Sí! ¡Es perfecto! ¡No! ¡Mmm! 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 ¡Uf! ¡Eso fue duro! ¡Bien! ¡Estamos listos, Tao! ¡Todo gracias a Tom! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Tom, la grúa! ¡Hola, Peter! Parece que estás trabajando duro en la entrega de correos. ¡Oh, no, Peter! ¡Tu puerta trasera está abierta! ¡Todo el correo se está cayendo! ¡No te preocupes! ¡Apuesto que Tom nos puede ayudar! ¡Tom! ¡Peter, el cartero, necesita reparación! ¿Puedes remolcarlo al garage? ¡Bebé Tom! ¿Puedes ayudar también? ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡Hola, Peter! ¡Tom está aquí para ayudar! ¡Él te remolcará al garage y te arreglará! ¡Bebé Tom! ¿Puedes recoger todo el correo y devolverlo a la tienda de tu papá? ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa con la puerta de Peter, Tom? ¡Oh, oh! ¡El pestillo está roto! ¿Es por eso que la puerta no puede permanecer cerrada? ¡Tendrás que arreglar la bisagra también! ¡Oh, chico! ¡Tendrás que poner una nueva ventana también! ¡Empecemos por el nuevo pestillo, Tom! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Vas a sacar la puerta para arreglar la bisagra! ¡Uh-há! ¡Uh-há! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Gran trabajo! Ahora solo tienes que volver a poner la puerta. ¡Lindo trabajo, Tom! ¡Tienes razón! Todavía tenemos que arreglar la ventana. ¡Ten cuidado, Tom! ¡Ese vidrio está apretado! ¡Eso es perfecto! ¡Bien hecho! ¡Guau, Peter! ¡Todo está arreglado! ¡Te ves genial! ¿Estás listo para terminar la entrega del correo? ¡Asombroso! ¡Vamos! ¡Hola, bebé Tom! ¡Peter está de vuelta y está listo para entregar el correo! ¡Gracias por recogerlo todo! ¡Adiós, Peter! ¡Adiós, Tom! ¡Adiós, bebé Tom! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Tom, la grúa! ¡Vamos, Jerry! ¡Solo un poco más rápido! ¡Lo hiciste! ¡Ganaste! ¡Puedes parar ahora, Jerry! ¿Qué pasa? ¿No puedes bajar la velocidad? Tendrás que intentar detenerte de alguna manera. ¡Frena! ¡Frena! Jerry, ¿estás bien? Será mejor que llamemos a Tom, la grúa, de inmediato. ¡Hey, Tom! Perdona por despertarte. Pero tenemos un problema. ¿Puedes venir a la pista de carrera inmediatamente? Jerry, el auto de carreras necesita ayuda. ¡Oh! 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 Aquí está él. Pero Jerry está al otro lado de la valla. Tendrás que ir por la pista de carreras para llegar a él. Es divertido estar en la pista, ¿no? Tal vez si haces un buen trabajo, Jerry te dejará volver para una carrera. ¡Gran trabajo! ¡Vamos a llevar a Jerry de vuelta al taller! ¿Qué vamos a hacer primero, Tom? ¿Ver por qué Jerry no podía reducir la velocidad? ¡Buena idea, Tom! ¡Echemos un vistazo a los frenos de Jerry! ¿Puedes ver algo? ¡Oh, querido Jerry! ¡Tus frenos están quemados! ¡No te preocupes! ¡Tom sabrá qué hacer! ¡Vamos a sacar los frenos dañados y reemplazarlos por otros nuevos! ¡Bueno, vamos a empezar! ¿Podemos encontrar algunos frenos nuevos, Tom? ¿Uno de estos será? ¡Muy bien! ¡Vamos a probarlo! ¿Cómo se siente? ¡Mucho mejor! ¡Estupendo! ¿Hay algo más que puedas hacer por Jerry, Tom? ¡Ahí está! ¿Qué es? ¿Necesitas revisar a Jerry para recalentarlo? ¿Cuál es el problema? ¿El capó de Jerry está realmente caliente? ¡Oh, querido! ¿Qué vamos a hacer? ¿Agua congelada? ¡Buena idea! ¡Un trabajo impresionante, Tom! Tom, ¿está listo Jerry para volver a la pista de carreras? ¿No? ¿Qué más necesitas hacer? ¿Pintar los rajuños cuando Jerry golpeó la valla? ¡Gran idea! ¡Ahora ya estás listo para volver a la pista! ¡Mmm! ¡Esa es una buena oferta! Tom, ¿quieres ir a la pista de carreras con Jerry? ¡Ajá! ¿Es lo más rápido que puedes ir, Jerry? ¡Mmm! ¡Ya me lo imaginaba! ¡Buen trabajo hoy, Tom! ¡Nos vemos pronto! ¡Tom, la grúa! ¡Hola, Tom! ¿Vas al garacho hoy mientras los bebés se quedan jugando? ¡Ajá, ajá! ¡No jueguen demasiado cerca del carrusel! ¡Jugar a la pelota es siempre divertido y es un buen ejercicio! ¡Guerra de tiros! ¡Divertido! ¡No jueguen! ¡No jueguen! ¿Recuerda lo que dijo papá acerca de jugar demasiado cerca del carrusel? ¡Ajá, ajá! ¡Con cuidado, bebé Tom! ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¡Quédate ahí, bebé Tom! ¡Vamos a buscar a tu papá para que te ayude! ¡Tom! ¡Bebé Tom tuvo un pequeño accidente! ¡Está bien! ¡Pero necesita reparaciones! ¡Vamos a buscarlo! ¡Oh, oh! ¡Parece que alguien no escuchó! ¡Pero los accidentes suceden! ¿Verdad, Tom? Lo que importa es que no está herido. Solo se golpeó un poco. ¡Vamos a llevarlo al garage! ¿Qué hacemos primero, Tom? El neumático se está cayendo. ¡Ah! En primer lugar, retirad los pernos. A continuación, sacaré el neumático. Ahora a poner un nuevo neumático. ¡Eso es perfecto! ¡Pareces muy dañado, Tom! Tendrás que reemplazar todo el parachoque. ¡Guau! ¡Esa es una gran selección de parachoques, Tom! ¡Gracias por ver el video! ¡Todo en su lugar, bebé Tom! Probablemente suficiente emoción para un día. Tú y bebé Amber deberían ir a casa ahora. ¿Verdad, Tom? ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la próxima vez! ¡Tom, la grúa! Autocity está recibiendo algunas casas nuevas. Solo necesitan sus techos y el trabajo estará listo. ¡Oh, oh! ¡Eso no suena bien! ¿Charlie, estás bien? ¿No puedes girar tu grúa? Necesitarás a Tom, la grúa. ¡Oh, nunca conseguirás terminar esas casas! ¡Hola, Tom! ¿Te diviertes girando allí? Si Charlie pudiera hacer lo mismo, ahora su grúa está atascada. No puede dar vueltas. ¿Puedes ayudar? Ajá. ¡Ah! 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 Es hora de averiguar cuál es el problema. ¿Hay una grieta en el mecanismo de giro? ¿Cómo crees que sucedió eso? ¿Charlie? No te estás aceitando lo suficiente. No te preocupes, Tom arreglará todo. ¡Tienes razón! Tendrás que desabrochar esos grandes pernos y quitar la grúa antes de poder reemplazar el anillo roto. ¿Qué llave vas a usar, Tom? Tienes razón. Necesitarás la más grande para este trabajo. ¡Espera! ¡Debes tener cuidado que la grúa no caiga abajo cuando quites los pernos! ¡Eso está mejor! ¡Bien! ¡Vamos a sacar esos pernos! ¡Ahora Tom podrá reemplazar el mecanismo de giro! ¿Tienes la parte nueva, Tom? ¡Esa es una forma de triángulo, Tom! ¡Vuelve a intentarlo! ¡No! ¡Ese es un cuadrado! ¡Necesitas un círculo! ¡Genial! Ahora solo tenemos que quitar el viejo mecanismo de giro y reemplazarlo con el nuevo. ¡Estupendo! Ahora solo tenemos que poner la grúa de Charlie de vuelta y él puede terminar de construir las casas. ¡Haz un giro, Charlie! ¡Buen trabajo, Tom! ¿Significa esto que Charlie puede terminar su trabajo ahora? ¿Tienes algo que darle a Charlie primero? ¿Una lata de aceite? ¿Así Charlie no romperá su grúa otra vez? ¡Gracias por todo, Tom! ¡Adiós! ¡Hola, Tom! ¿Qué vas a hacer hoy? ¡Oh! ¡Hola, Bobby! Parece que estás dispuesto a refrescarte a ti mismo. ¿Quieres ser un pirata? ¡Guau! ¡Eso suena como una gran misión para ti, Tom! ¡En primer lugar, vamos a hacer la pintura! ¿Qué necesitas, Tom? ¡Por supuesto! ¡Un aerosol! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bobby! ¡Te ves como de madera! ¡Ah! Ahora... ¡Ahora! ¿Qué sigue? ¡Ah! 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 ¡Asombroso! ¿Hay algo que falta, Tom? ¡Ajá! ¡Increíble, Tom! ¡Esto es maravilloso! ¡Stickers! ¿Qué tipo de stickers necesitas, Tom? ¡Son cañones, por supuesto! ¡Asombroso! Vamos a ir afuera del taller de pintura Bobby, debido a que hay más por venir. ¡Ajá! ¡Oye, Tom! ¿Qué estás esperando? ¡Oye, Tom! ¿Que Flavie, el camión Rampla, te entregue algún equipo? ¡Hola, Flavie! ¡Tom te está esperando! ¡Te ves muy cargada! ¡Gracias, Flavie! ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos a resolver lo de las nuevas piezas! ¡La parte de atrás! ¡Gran idea! ¡El baupress! ¡Perfecto! ¡Y finalmente, el mástil! ¡Tenemos todos los elementos, Tom! ¿Qué nos falta? ¡Por supuesto! ¡La vela! ¡Vamos a ponerla en el mástil para que se despliegue cuando se levante! ¡Una bandera pirata! ¡Wow! ¡Bobby, apenas te reconozco! ¿Eso es todo, Tom? ¿Los toques finales? ¿Pero qué es esto, Tom? ¡Un barco pirata! ¡Esto es increíble! ¡Tom, eres un gran artista! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Troy, el tren! ¡Es un gran día para un paseo, Troy! ¡Oh, querido Troy! ¡El camino está demasiado peligroso para los coches! ¡Parece que Steve y Billy no pueden terminar el camino! ¡Porque no tiene cemento! ¿Puede alguno de ustedes hacer más cemento? ¡Tienes razón, Troy! ¡Tenemos que ir a AutoCity y obtener un vehículo que nos pueda ayudar! ¡No te preocupes, Billy y Steve! ¡Volveremos pronto! ¡Muy bien, Troy! ¡Vamos a construir un nuevo amigo que pueda hacer cemento! ¡Vamos a construir unomen sans Greta! ¡Vamos a construir un gran escenario! ¡Vamos a construir un gran escenario! ¡Mira esos contenedores, Troy! ¡Ellos tienen las piezas para construir un nuevo vehículo! ¿Qué vehículo puede hacer cemento? ¿Un auto de carreras? ¿Un camión de remolque? ¿Un mezclador de cemento? ¡Buena idea! ¡Un mezclador de cemento es perfecto! ¡Está en camino, Troy! ¡Volvamos a la carretera a arreglar esas grietas! ¡Muy bien, Troy! ¡Vamos a poner todo junto! ¡Necesitamos descargar las piezas en primer lugar! ¡Guau! ¡Casi terminamos! ¡Guau! ¡Hola, mezclador de cemento! ¡Estamos encantados de conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¿Christopher? ¡Bienvenido a AutoCity, Christopher! ¿Troy? ¡Christopher debe usar su mezclador para hacer cemento! ¡Christopher! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Necesitamos cemento para completar una carretera! ¿Nos puedes hacer más cemento? ¡Muy bien, Christopher! ¿Puedes trabajar con Steve y Billy para terminar la carretera? ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Wow! ¡Eso es increíble! Ahora Steve tiene que suavizar el cemento. ¡Bien hecho a todos! ¡El camino se ve muy bien! ¡Gracias por tu ayuda Christopher! ¡Te veremos pronto! ¡Adiós amigos! ¡Hasta la próxima!